¡Hola dinamitas! Hoy estoy aquí para hablar de un tema bastante serio, hoy estoy aquí para denunciar algo que me pasó ayer y creo que todo el mundo necesita saberlo más después, no sólo de lo que me pasó a mí, sino de los acontecimientos que fueron sucediendo a partir de que yo hablé de esto en mis historias y en Twitter. Quiero aprovechar mi influencia, el alcance que tengo, mi visibilidad en algunas personas de Cuba y del mundo para denunciar esto, porque sé, estoy consciente de que pasa muchísimo, de que muchas caen en este juego y bueno, no quiero alargar más la cuestión, así que vamos a poner la introducción del canal y comencemos con la historia. DIGO STARS Escribió un perfil de un cantante cubano y me pone Hola ñiñi, es fulanito de tal de la agrupación en la que trabaja, tú trabajas como modelo en videoclips yo no le respondí porque yo respondo las solicitudes de mensaje pero a veces son muchos y se bajan luego me mandó signos de pregunta, luego me puso hola y yo le puse hola con el mollito de corazoncitos así porque yo siempre le pongo y le puse, nunca he trabajado en uno y me pone, te gustaría, le puse, bueno, carita psicópata, sí, porque la verdad es que nunca he trabajado en un videoclip pero sí, se me da la oportunidad de trabajar en un videoclip con cantantes que yo sé que son reconocidos aquí en Cuba, aunque hacen un buen trabajo como, como yo creía que ellos, así que, o sea, vamos a seguir me dice, a ver, yo ahora estoy en Miami, cuando pase esto del virus tengo que grabar allá el, la, el, una canción ahí con el equipo de Dios Milet Dani y botellego con el chacal que no ha salido yo estoy viendo tu perfil, instalé esto de Instagram hace poco, pero sí me gustaste entonces podemos llegar a un acuerdo tal que nos beneficie a ambos, si te interesa y le puse, vale, sí, estoy interesada bueno, es súper entonces, te puedo dar 500 por video para que salgas bien, más los parties y eso puedes, puedes estar, pero tiene que haber discreción por esa parte yo le puse, vale, igual creo que es mejor coordinar bien en persona, ¿no? o sea, porque yo creo que si vamos a hablar de cuestión de trabajo, la mejor opción es hablarlo personalmente me pone, claro, en persona nos vamos a ver, nada más yo esté allá pero aquí cambia todo y yo tengo 25 años, no va a venir un don nadie a meterme en un cuento me dice, tienes que irme dando algo antes se los juro, Dinamita, que al momento que me puso eso yo supe de qué estaba hablando este hombre pero quise indagar, quise más o menos seguirle el juego que él pensara que yo iba a ceder para poder traerles hoy aquí este video con las pruebas contundentes le puse, ¿cómo? ¿cómo algo? sí, algo de ti, para mí, ¿no? le puse, no entiendo esto es algo que te beneficia a ti mucho pues yo quiero algo que me beneficie a mí y yo le puse, ¿y qué es lo que te beneficia a ti? a ver puedes hacer algunas fotos y videos yo tengo a mi mujer y lo único que te pido es que nada salga de acá también vi tu canal de YouTube y te puedo dar algunas entrevistas y tal o sea, yo colapsé con fotos y videos evidentemente se refiere a desnudos y por ahí y por allá y le puse, ah ya, o sea que yo te mando videos y tú en agradecimiento me das entrevistas porque tú eres muy famoso notas aquí en este mensaje mi ironía claro que él no la entendió y él me puso, yo y los artistas que vamos a estar trabajando ya te dije ya, Jomil, El Chacal, Diván, entre otros del álbum yo le respondí tú me estás pidiendo fotos y videos desnudos que te beneficien a ti a cambio de entrevistas con artistas esto me parece una total falta de respeto y ojalá esos artistas que él me mencionó aquí que iba a darme entrevistas de ellos estén viendo este video ojalá y vean este pedacito porque me parece una gran falta de respeto que tú estés contando con el trabajo y la profesión de los demás que de una forma u otra es desprestigiarla ofreciéndomelas a mí para que yo a cambio te dé fotos y videos desnudas no sé si lo saben Diván, Chacal, Jomil pero los están haciendo partícipes de esto sin ustedes tener nada que ver en esto ¿saben? y me parece una falta de respeto y no creo que ellos merezcan ser desprestigiados de esta manera o sea, literal se imaginan que de pronto venga yo a entrevistar a Jomil a Chacal, a Diván y ellos en plan dándome una entrevista y que no tengan ni idea que me gané esa entrevista porque le mandé fotos desnudas a este degenerado me pone, a ver, a ver, que si no te interesa, ok, no pasa nada también te voy a pagar bien, te dije, también me estás ofreciendo dinero eso en todas partes, mi amor, se llama prostitución en este mundo, por lo general, va así más menos con este mensaje estás desprestigiando el trabajo de todos los artistas porque sí, está bien, yo sé que el mundo es un poco... y yo no estoy en ese mundo y he tenido bastantes experiencias y he hecho mis locuras y tal pero esto no tiene nada que ver con el mundo esto es chantaje, esto es corrupción y esto es muchas cosas me pone, tampoco te estoy obligando ni nada de eso yo le respondí y lo pensé, ¿eh? le respondí, no, obvio no me estás obligando pero yo me quedo fría con semejante estupidez que acabas de escribir aquí en primera, respeta a tu mujer sí en segunda, respétame a mí porque ni siquiera me conoces pareces un cerdo asqueroso que no tiene vida sexual y pretende aprovecharse de su fama porque ni eso tienes ya para que te den a cambio fotos desnudas me imagino que le has propuesto esto a más chicas y espero que de verdad hayan actuado con sensatez y no hayan cedido porque qué pena que un artista como tú use esto para aprovecharse otra cosa, bájate de la nube que no beneficias a nadie no eres nada y aquí está la prueba cuando yo le mandé este mensaje a él automáticamente yo me quedé en el chat para ver qué me respondía a él y vi cómo eliminó el mensajito de arriba y automáticamente le di grabar a la pantalla y aquí pueden ver cómo fue eliminando cada mensaje que me mandó cada mensaje y yo le respondí que estaba grabando la pantalla y que se había botado porque literal como que no sabía con quién se había metido me bloqueó después de eso lo pueden ver ahí porque gracias a que grabé la pantalla en el momento se pudo grabar todo el punto es hice esto dije algunas cosas por los estados y hice un tweet diciéndolo aquí quedó el tema con él yo estaba consciente de que iba a hacer un video y el video podía haberse acabado aquí porque ya conté lo que me había pasado y tal pero no hay mucho, mucho, mucho más de esta persona me escribió una chica al DM que le había pasado supuestamente esto mismo a una amiga pero esa amiga sí había cedido me dice que tiene mucho miedo porque esta persona lo está chantajeando ella no me había dicho al artista ni yo a ella tampoco esta chica me dice que este artista le estaba chantajeando porque ella no quería ceder yo le dije no te sientas mal por lo que hiciste porque al final de cuentas no eres la primera que cae en cosas como estas la chica es modelo la chica le gusta el mundo de las redes sociales trabaja con eso y de verdad creyó que se iba a beneficiar si hacía eso no va a ser la primera ni va a ser la última que cree que dando su cuerpo puede lograr su sueño y tal yo no la juzgo la verdad cada cual resuelve su problema como le da la gana pero en el punto en que esta chica le dice a él que no y él le empieza a chantajear ya ella me mandó todos los screenshots todos 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 los screenshots de como este chico la chantajea ella me mandó unos screenshots donde ella borró todos los mensajes que ella le respondía porque bueno es su identidad ella está consciente de que lo hizo mal se siente súper arrepentida pero él le dice que yo necesitaba ver los mensajes donde ella le decía a él que no que no quería ceder entonces él le pone él le dice bueno hora de convencer esto es importante así que atiéndeme estás en casa necesito que tengas privacidad bueno antes que nada te diré que lo primero que te pedí fue privacidad en esto y no dijeras nada y en segunda te di tiempo a decidir y llegar a un cuento que quieres incumplir yo estaba dispuesto a ayudarte en tus ideas a crecer salir adelante ahora te voy a proponer algo diferente ahora te voy a proponer un acuerdo para no destruir lo que has creado y cuidar tu imagen esto él se lo dijo porque ella le dijo que ya no quería mandarle videos que no quería nada le pone no van a salir de aquí mientras tú te comportes y cumplas con tu parte pero si hay quien se entera justo antes de que me pase algo a mí tú vas a estar en todas las páginas de Cuba Alceros y todas las que hay ok de lo que suceda y digan fuera de ti no te preocupes tú solo ocupas de cumplir conmigo y con tu castigo si alguien me escribe mi amenaza o me dice algo de tu parte sales por todas las portadas mi objetivo no es dañarte o destruirte sino castigarte por tu putería en primero por aprovechada en segundo y por incumplimiento en tercera ok te dije que no salgas del chat incluso la presiona no te preocupes yo no te quiero hacer daño o destruirte si pasa algo yo solo lo haré si cumples conmigo estás de acuerdo en hacer lo que te pide para mantener esto en secreto yo creo que ahora mismo no tienes nada que perder ah y también te digo que no es solo la multimedia también están todas las conversaciones de cómo ofreces tu cuerpo a cambio de dinero el tipo cerdo este la está chantajeando con el chat y con todo en plan de que va a decirle a todas las páginas estas de Google de los artistas o sea yo espero que sean conscientes de que esto es ilegal y que jamás caigan en ser partícipes de un chantaje por un artista que es un cochino o sea yo sé que él evidentemente no le va a mandar nada a ella obvio ella estaba aterrorizada porque pensó lo creyó capaz pero en realidad mamitas y se lo digo a todas las niñas no cedan nunca a los chantajes no cedan porque no van a hacer nada saben solo están jugando con su inteligencia y hoy les piden fotos desnudas pero mañana les pueden pedir dinero y pasado Dios sabe que les pueden pedir parece que ya estaba desesperada y le escribió un mensaje y él le pone tranquila calma te confía en mi no te va a pasar nada malo tienes que tener fuerza y pensar lo que es mejor para ti yo puedo aconsejarte y hablar contigo pero luego a la hora de castigarte todo sigue igual nena te dije que un mes nada más si cumplías pero te estás demorando demasiado y es solo tu primer castigo ella le pone ahora mismo no estoy bien estoy mareada bueno descansa si quieres prefiere que te sume 15 días con la misma métrica o que lo vienes o que los viernes que descansas te los pongas con reto es como que él le está pidiendo ya videos de retos y tal él le pone no te entiendo pero no se te relaja me estoy mareada él le pone te digo que te relajes y me escribas pero relájate y te subo 15 días a tu castigo te mando algo para que refresques le mando unas fotos de su miembro él le pone soy consciente pero no estoy bien ahora mismo le pone ok deberías ponerte fuerte y hacerlo porque lo empeoras vas para dos meses o sea que este niño este tipo lleva meses chantajeando a esta muchacha y que pensará tu familia y los artistas que promocionas y te mandan saludos vaya y te siguen de que tú te vendiste por dinero yo mil mismo le digo esto y es una decepción de pinga para él con la confianza que he tenido ellos contigo él le pone yo sé pero no puedo hacer nada más no estoy bien emocionalmente ahora mismo él le dice hazlo llorando literal le estás pidiendo un video a ella desnuda llorando dime para ella no perder más mi tiempo si no vas a hacer nada yo lo subo y salgo de ella ella le parece que le pone que hoy no puede no sé ella me ahorró el mensaje porque ella ella me dice a mí que ella se siente mal porque dice que lo que ella le pone no es coherente y tal yo la entiendo ella no quiere ser expuesta pero lo que sea que ella le responda él le responde ah hoy no puedes pues no hay negocio entonces te dije que esto es para que obedezcas y tengas disciplina pero ¿quién eres tú? y no te voy a caer atrás por última vez comenzamos con tu castigo ella le pone no puedo llorando lista pídeme otra cosa que no sea eso por favor que no sea que vamos a comunicarnos y negociar porque llorando y diciendo que no lo puedes hacer es empeorar algo que no sea seguir mandándote cosas y que no publiques nada en redes y lo envíes y él le pone ah no me vas a mandar cosas para que yo no publique nada ese es el trato y yo veo que lo entiendes no tenemos más nada hay que hablar algo que decir estás lista para que te joda la vida y ella le pone veo que no se puede hablar ni decir más nada aquí porque lo que pido es imposible no es posible él le pone no es posible sabes lo que es posible hacer las cosas bien y te perdono y no subo nada porque no gano nada con eso pero no puedes pero no puedes hacer entonces y ella le pone si no ganas nada con eso por favor dejémoslo ahí sabes que hay otros modos de negocio que no sean estos él le pone no dejaré nada aquí y este es mi modo de negociar es la única forma y ya me cansé de hacer yo no tengo que perriarte porque aquí la que pierdes eres tú si tú quieres pues es tan sencillo como mandar un mensaje a par de páginas y a fin de tu carrera de tu vida personal y sentimental todo él le pone hacer hay otros modos él le pone terminé ok sí porque en verdad te regalas a los artistas mira mi historia él le dice no me regales la primera vez que lo hago y última él la menciona en su historia una foto que ella le mandó pero en su historia como para mejores amigos puede que la haya puesto solamente a ella y le pone sigo para cubar cero o vas a cumplir sigo ahora voy a ir a los artistas esos que tú promocionas uno a uno a pasarle tus cosas ok fíjate que en lugar te darán 600 dólares o más preferiste arruinar tu imagen ella le dice no prefiero arruinar mi imagen pero no me gusta ese chantaje y él le pone es un intercambio este hombre la chantajeó es que bueno de más está decir lo que pienso porque ya ustedes escucharon la conversación y la leyeron porque aquí se está mostrando todo luego de eso ella lo tenía restringido a él en plan de que él no pudiera escribirle y él le pone no me mandes más gente a hablar conmigo si quisiera subirlo yo lo hubiera subido solo te digo algo este perfil es fake no es fulano nada no le vayan a rescingar la carrera al tipo que él está tranquilo y quitaísimo de género así que habla con la puta de Dine Star para que no suba nada malo nada hablando de nadie ok babosa que es que todo lo que haces es buscando fama y polémica y tú fuiste bruto y caíste en el juego pero no quiero joderte ni nada de eso a ver yo no sabía si iba a decir el nombre de este cantante o no pero si lo voy a decir si lo voy a decir más que porque esté seguro de si es él o no o sea yo estoy revisando su perfil ya me desbloqueó evidentemente y me escribió ahora les voy a decir lo que él me dijo pero bueno yo estoy revisando su perfil y tiene o sea lo sigue yo mil lo sigue chocolate en los comentarios de su foto tiene comentarios de artistas que al parecer sí están seguros de que es él y voy a decir quién es el artista el cantante es Robinson el de cola loca supuestamente después me escribió diciéndome que era un perfil falso aquí estaré mostrando las conversaciones él me pone después a ver ciudadana me escribió hoy ahorita mismo vamos a tirarte un cabo porque estás a punto de meterte en tremenda candela con Robinson mi perfil es fake las muchachas estas malacabezas y loquitas como tú que mandan fotos y videos por 4 pesos y una entrevista no son víctimas de nada pero bueno correcto para evitarle un disgusto a ti y a Robinson un mal rato vaya te digo que esto es un chat que este no es tu chance de buscar rating sí porque tú no es que seas buena chamaca o algo no tú quieres rating y te lo digo porque sé lo que tú das te conozco y si te escribo con mi perfil verificado caes redondo como lechuga vuelvo y te digo tú no eres buena tú quieres rating si tú supieras la cantidad de figuritas públicas que se fueron por los pies nada el consejo está dado para ti un cordial saludo yo le respondí mi consejo es que respetes a las mujeres y comiences a pedir a las mism vígenes porque serás denunciado para no ser tú muchos artistas te comentan y te siguen serás denunciado expuesto y se te caerá la máscara para que no sigan cayendo las chicas que de verdad creen en las palabras de socios como tú sigo viviendo en ese cuento bueno alimenta a los dos otras que te siguen para verte en cuera y la denuncié bueno yo no sé a quién vas a denunciar y le puse gracias por dame la oportunidad de ser yo quien desvele la clase de rata que eres tú de verdad piensas que estás hablando con Robinson yo le puse yo solo sé que hablo con una rata asquerosa que intenta aprovecharse de los demás si tú no eres Robinson que Robinson se encarque de descubrir quién usa su identidad para cosas como estas yo me limitaré a decir lo que veo me pone bueno mija dale bien no es lo que tú quieras si te escribís en serio porque no te busques lío pero bueno y le puse que pensarán Freddy Luz la Patri White y toda esa gente que te sigue y cree que de verdad eres tú creo que el que tiene un problema eres tú me pone que va a pensar el nene yomi que vergüenza bueno más o menos la misma que te debe haber dado a ti y le pongo que triste tu vida a veces me río un poco me dice él te mando un link cuando haga el video para que veas como cae tu mascarita me pone pero no me ha dado por enseñar el tolete en las redes sociales para que me sigan y le pongo tal vez así sueñas un poquito que estás bastante apagado que bastante apagado que estás bueno whatever me dice tú cuando tú dices eso atacas a la persona de Robinson no a la mía y le pongo vale vale y me manda este audio ooooh vas a involucrar una ley o sea cambia la voz ooooh vas a involucrar una ley bueno el punto es dinamitas yo no sé no estoy no voy a asegurar que sea Robinson o no yo por lo que estuve buscando en su perfil este perfil lo sigue Jomil este perfil lo sigue Chocolate en sus posts le comenta la Patri White le comenta Freddy Lunes y tienen ahí como con veres aquí todo eso le pregunté ahora mismo a un artista a Jason y le puse si ese era el perfil verdadero de Robinson y me pone creo que sí le pregunto luego a un whatsapp pero debe ser porque su cuenta anterior la había perdido el punto es que voy a ahora este video está siendo muy largo pero espero que lleguen hasta aquí a las chicas que les pasan cosas como estas que yo sé que tienen mis sueños de ser modelos de ser entrevistadoras lo que quieran ser hay un camino que sí es más largo es más trabajoso pero no es para nada desprestigiarse ¿saben? no no cedan en estos chantajes porque no salen bien no salen bien de verdad que no y lo otro si ya cometiste el error si ya cediste y luego de eso te comienzan a chantajear no cedan no cedan porque es el mayor error del mundo a mí me han chantajeado con fotos mías con videos mías y me han dicho si haces videos llamas por whatsapp y sabes que le respondo no me importa prefiero mil veces que hayan mil fotos regadas mías por ahí que yo ceder a un chantaje de un baboso que no tiene nada más que hacer que pajearse con fotos de otras chicas como mismo me lo hizo me lo propuso a mí se lo propuso a esta chica que manda los escritos y estoy segura que se lo ha propuesto a un montón más y eso donde quiera que se llame donde quiera que pase es pornografía es prostitución y es mil cosas estoy segura que por proponerse lo se lo ha propuesto hasta menores de edad y aquí en Cuba no se le da visibilidad a esto y aquí en Cuba no existe una ley donde yo pueda denunciar a este hombre por estas propuestas ni existe una ley donde esa chica pueda denunciar a ese hombre si él decide exponer sus fotos ni nada de eso pero necesitamos esa ley la necesitamos porque es algo que pasa es algo que pasa entre los modelos es algo que pasa entre los artistas es algo que pasa mundialmente y en Cuba también pasa entonces me parece increíble que este chico yo de verdad tengo en el fondo de mi corazón la esperanza de que no sea él de que sea un perfil que está bastante trabajado que de verdad me tenga engañada a mí tenga engañada a esos artistas que lo siguen a esos artistas que le comentan y que no sea él porque sería una vergüenza para la música cubana que ese hombre se dedique a esto y no es que lo hizo conmigo porque yo le gusté no lo hace con muchas otras chicas sería una vergüenza total yo no tengo más nada que decir hoy aquí cualquier cosa que pase lo voy a estar comentando en mi Instagram voy a estar haciendo las historias y tal pero creo que esto necesitaba ser denunciado creo que esto necesitaba ser publicado y necesitaba ser expuesto porque de verdad que es una falta de respeto y ya no tengo más nada que decir dinamitas déjenme de abajo en los comentarios y por favor que siempre pueden confiar en mí yo puedo ser una persona súper relajada súper loca en algunos momentos pero en temas de mujeres las defiendo hasta el fondo de mi corazón y nunca las voy a juzgar nunca las voy a juzgar sé que todas cometemos errores todas tenemos defectos pero no necesitamos que venga un mamarracho ni a chantajearnos ni a pisotearnos gracias bye